Un cordial saludo a toda la comunidad académica de la Facultad de Teología de la Javeriana. Felicitaciones por los 85 años de labor teológica, social y académica. La Javeriana ha caracterizado siempre por una teología encarnada en la realidad y adaptada a los signos de los tiempos. Felicitaciones por su compromiso social, evangelizador y académico. Felicitaciones por su participación.